Dos amores en mi vida La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger de una a otra, lo más pronto, más volado Si no se me van las dos y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quieran a mí Solo que levanten piedras para quitarlas de aquí Una de las dos que deje y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una con la dos me deje dar Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no yo cual escoger Una dueña de mi vida y otra dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor